Bienvenidos amigos a PasofinoTV.com Continuamos acá desde el Criadero de la Marquesa en Hablando de Caballos En esta fascinante visita Nos ha compartido lo que es Cuando la suerte lo acompaña Ahora Lo que todos llamamos Otra locura del Dr. Bejarano Cuando comprobaba Afirmamento de Agualinda Hoy en día vemos Criaderos de la importancia de Villa del Suroeste La señora Patricia Vázquez El señor Hugo Pineda de San Isidro Gustavo Carvajal de la Querencia Los señores del Criadero El Astro Juan Carlos Rojas Vemos a la familia del Criadero Yerbabuena Todos usando Al dulce complemento Afirmamento Y también vemos Que ya le está dando satisfacciones Sus hijos e hijas En las pistas Y los hijos como reproductores Porque vemos Que la granja de Galeno Del Dr. Fernando Carrasco También está empezando a cosechar Con los nietos De firmamento A través de vino griego Las expectativas que usted tenía Como criador También Las está llenando firmamento O como está con este Hijo de las mil sueños Bueno pues Realmente Firmamento de Agualinda Estaré eternamente agradecido Por el Dr. Gabriel Jaime Toro Que fue el gestor Y el asesor Que nos dijo Estoy teniendo dulce sueño Tiene que adquirir Firmamento de Agualinda Porque va a ser El famoso dulce complemento Y la evolución Que vendrá en el caballo El paso fino Será real Inclusive en estos días Estuve hablando con él Viendo los resultados Y hemos dicho Creo que los resultados Superaron Aún más Las expectativas Que teníamos Primero pues Tenemos que recordar Que cuando nosotros Adquirimos el caballo El caballo Solo tenía 35 crías registradas Y entre esas 35 crías Ya tenía 4 campeones En diferentes países Tenía Misterio En una llena En Puerto Rico Campeón mundial En Miami Y campeón En Estados En Puerto Rico En Ponce Tenía Evangelio Campeón nacional Reservado En los Estados Unidos Exactamente En la FOA Tenía Avino griego Campeón en Colombia Campeón en Colombia Y buen reproductor Y la madrileña La tenían Bien escondida Bien guardadita Bien guardadita Hasta ahora Que gana su categoría En la Copa América En una difícil competencia Con la antagónica Del suroeste Con la sublima Con la sublima historia Perdón Una competencia De las más De las mejores competencias De la Copa América 2017 Si Nosotros estamos Muy contentos Y cada vez Corroboramos Que firmamento Es Un gran reproductor Porque ya tiene Cuatro campeones Y sus mamás No son ninguna campeona Entonces es un caballo Que Como dulce sueño Con todas las yeguas O sea No necesita que la yegua Haga la tarea El caballo Es un caballo Mejorador Esa competencia De la Copa América De la madrileña Con la sublima historia Que fue extraordinaria La sublima historia Venía de cada campeona En el espectro Un ferió las flores Y fue derrotada Por una hija De firmamento En Franca Lida Ambos Extraordinarias Pero ya empezamos a ver Que Firmamento Agualinda Sus crías Empiezan a dominar Las pistas A nivel nacional E internacional Teniendo solo 35 crías En esa primera Cuchada Cuando el caballo Llega al criadero La Marquesa Asesorados por el doctor Gabriel Jaime Toro Empezamos a Colocarle las hijas De dulce sueño Y ahorita pues Veremos Varias crías Del resultado Del dulce complemento Y es una cosa Espectacular Eso Si les digo Prepárense Para el 2000 Finales del 2018 Y 2019 Veremos Una cantidad De crías De firmamento Extraordinario Caballo Gracias a Dios Ha tenido una apertura Impresionante Están sirviendo Muy bien Están poniendo Lleguas extraordinarias Los criaderos Más importantes Del plazo Fino A nivel nacional Internacional Están sirviendo En República Dominicana Ya tiene bastantes crías Llevan bastantes Sino para allá Y la verdad Estamos Gratamente sorprendidos Con los resultados Que da El gran firmamento De Agualinda Con las hijas De dulce sueño Y lo más chistoso Que es como dulce sueño No necesita solamente Que pongan hijas De dulce sueño Tiene ya cuatro campeones Con líneas Totalmente diferentes Y sin tener Mamás Campeones Entonces Firmamento de Agualinda Ha superado Totalmente Nuestras expectativas Y invitamos A la caballada A no se quede Sin una cría Del reproductor Revelación De Estados Unidos Y Puerto Rico Ahora disponible En Colombia Sabiendo que a través De la página Web Del criadero La marquesa www.criadero La marquesa .com Tiene todas las formas De pago y de financiamiento Lo puede pagar con tarjeta de crédito Hasta 36 cuotas Es un salto Que ahora está A la caballada nacional Hemos hecho varias promociones Es un caballo Que lo hemos hecho Como un gran fomento equino Como un gran mejorador genético Da una belleza De colores Salazanas Chocolatas Negras Las da muy amadeos Un fenotipo Inigualable Unas manos bajitas Unas patas pistoneadas Una combinación Extraordinaria Es que acordémonos Que Firmamento Es hijo de cortesano En la mil sueños Y la mil sueños Con dulcesueño Dio la historia Y que con sublime De doña Lola Dio la sublime historia Entonces Si nos damos cuenta Que los animales Que ya están ganando Y todo Por todo lado Tienen la mezcla De dulcesueño Con mil sueños Con firmamento El dulce complemento Atrás Que se van manifestando Generación tras generación Entonces Esto De los caballos Es un tema complejo Pero si uno tiene claro La manera de castar Y las reglas Y los lineamientos De cruces genéticos Va a ser Menos difícil Que una persona Que casta Por asesorías De vendedores De caballos Que lo único que están buscando Es hacer una venta Y no asesorando Al gremio De una manera transparente Pero yo lo que siempre he dicho Gracias a Dios Hay dos jueces En la vida Dios que nos las cobra arriba Y el tiempo Que nos las cobra aquí Entonces Lo que uno dice hoy En cinco años Esto grabado Lo que han dicho Mucha gente Se verá Cuáles son Los reproductores Que hemos hablado Como grandes reproductores Y lo más triste Es que la gran mayoría Esto es muy difícil Se quedan en la mitad De la cuesta Son muy pocos Los animales Que llegan a la cúspide Por eso hay que manejarlos Muy bien Hay que ser muy éticos Y en el momento De seleccionar Hay que hacerlos Pensando En que tengan Una mamá Super latina Y si lo vemos Con eso Cumple el firmamento Abuelino Si nosotros nos damos cuenta El firmamento Es la misma mezcla De Bribón Es cortesana En una hija de Amadeus Pero para La gran mayoría De personas La Mil Sueños Pues es una de las Más importantes En una hija de Amadeus Y Bribón Es un extraordinario Reproductor Que pues Lo ha demostrado Es el mismo cruce Con una mamá Muy importante Como la Mil Sueños Eso Nos garantiza Que el éxito De firmamento Que ya es una realidad Porque ya tiene Cuatro crías campeones Y tiene crías Que le han ganado A las que han ganado En Estados Unidos ¿Cuándo empezaremos A ver Las crías De la Marquesa Ya en las pistas O montadas? De firmamento Perdón De firmamento De firmamento Todavía no hemos montado La primera Aquí en la finca Empezamos a montarlas Calculamos A mediados de este año Por eso Yo pienso Que empezaremos A ver crías De firmamento A finales de este año En procesito crudo En la finca Pero para competencia Va a ser mediados Del 2019 2019 ¿Cuál es el concepto Que tiene De la potranca Que dice Su propietaria Y criadora La señora Patricia Vázquez La hija De la paz Del sudoeste Con firmamento Que se está proyectando Como el reemplazo De la madre Mira Patricia Vázquez Y su esposo Son grandes amigos Míos Primero Y segundo Son grandes conocedores Y gente honesta Gente correcta Que cuando te sugiere Un cruce Y cuando hace un cruce Lo está haciendo Con inteligencia Con honestidad Como lo hacemos Aquí en el Ella y yo Cumplimos muchos parámetros Parecidos Inclusive Una potranca Que sumo en estos días En Instagram Que se llama La tejedora De la marquesa Que es de unas patas Y unas manos Aquí bajitas Es hija de firmamento En un envío Que le compré a ella Que se llama La dulce picardía Desgraciadamente Se me impuso Una potranca Es hermana Completa de la antagónica Que es dulce sueño En la picara De paz Que es éxtasis En la paz del suroeste Entonces Si nos damos cuenta Por ejemplo Esa va a ser Una futura donante Para la imbride Para luego ponerle A dulce sueño Entonces ya tenemos Cuatro o cinco generaciones Que terminamos En la paz del suroeste Es la última Que es una gran reproductora Entonces todos los animales En el que era la marquesa Cumplen Con ese grado De selección En calidad Y en reproducción Patricia Vázquez Pues es tan inteligente Y tan exquisita En su gusto Que decidió hacer Que era un imbride Porque su yegua Es hija De joyero primero De joyero primero Es hijo de resplandor Y resplandor Es hermano completo De la mil sueños De la mamá De firmamento Entonces ella hizo Un blind A Amadeus Y a la caprichosa Mezclando Su yegua Con firmamento Cuando se produce Ese cruce genético Esa potranca Tiene un factor X Muy dominante Ella es conocedora De lo que estamos hablando Por eso lo dice Y Patricia Vázquez No sé cuántas crías Ha sacado Pero cinco Siete crías De firmamento Agua Y el concepto Que tiene Sobre el cruce Que hizo Hugo Pineda El criadero San Isidro Con una de sus Mimadas La miel de la creencia Que estaba Y la hija de la miel Creo que también Tiene un embrión Y la hija de la miel Creo que también Tiene un embrión Imperioso O algo así La potranca imperiosa La imperialista La imperiosa Sí Y aquí tenemos Una potranca Anormal de buena De su yegua La cilindia La cilindia Entonces ese cruce Que está haciendo Hugo De la miel De la creencia Hija de firmamento Hija de dulce sueño Perdón Hija de dulce sueño Con firmamento ¿Cuál es su concepto? Es extraordinario O sea Hugo Pineda Para mí Es un gran amigo Un gran conocedor Y Como todos Hubo una época Que nos dedicamos A ensayar nuestros caballos A veces no nos va bien Pero yo siempre he dicho Que es de humanos Cometer errores Pero es de genios No volpenlos a cometer Entonces Él lleva cuatro años Que lo hice a viva voz Salió De su anterior generación Y se dedicó a comprar Y si nos damos cuenta Hoy El 90% del creyero De Hugo Pineda Son hijas Son higas de dulce sueño Y ahora ellas Las están mezclando Con diferentes reproductores Y entre esos reproductores Están retornando Todo agua lima Entonces Los creaderos líderes A nivel mundial Estamos enfocados En ese cruce Entonces yo invito A todas las personas Que están en el paso A que sigan Los lineamientos De la gente Más conocedora Con resultados reales Con animales De competencia De alto nivel Que tengan Un respaldo materno Importante Como son Lo que tenemos Aquí en el creyero La marquesa Y lo que tiene Hugo Pineda En San Isidro Para que Su pronóstico En su criadero Mediano O pequeño Sea mejor Si usted tiene Una hija de dulce sueño No lo dude Póngale A firmamento De agua linda Si tiene Una yegua Que quiere Bajarle las manos Ponele mucho brío Firmamento De un brío Anormal Y sabemos Que en el paso fino Es una carencia grave Así como en los diagonales Las cojeras Es un problema grave En el fino La falta de brío Es algo también Muy común Entonces firmamento De agua linda Te va a dar Un fenotipo hermoso Te va a dar Mucha finura Te va a dar Finura con potencia Te va a dar Unos fenotipos Espectaculares Con muchísimo brío Entonces Pienso que Este es un reproductor Que la gente Que cría Paso fino Debe tener Varias crías De firmamento Puede utilizarlo Con todas las líneas Que quiera Pero si tiene Una de dulce sueño Una nieta de dulce sueño No dude En ponerle A tirón De agua linda Que es una Extraordinaria Opción Y que ya es una realidad Como recuerdo Escuchándolo Se me viene a la mente Varios Criadores A los cuales Afortunadamente Tengo acceso A ellos Y se me viene a la mente Que no estamos hablando De dulce sueño En este segmento Una potranca Que tienen En el criadero La nube De nuestro común amigo Pity Núñez Con Dulce Sueño Y la lunita Que es lo Que le hace sentir A usted Esa potranca Una potranca De esas Esa potranca Me gusta Primero por el cruce Y segundo Porque nació Yo no me acuerdo Muy bien Es que Yo soy muy amigo De Pity De Ventura Pero era Porque yo era Muy buen amigo Del padre En paz descanse Este par de acelerados Este par de acelerados Nos la llevamos Demasiado bien Y ahí nació La amistad Con sus hijos Y creo que Ese día Fue el aniversario De la muerte Del Pity O era el cumpleaños Pero Tiene una relación Con el viejo Entonces Te lo digo Que esa potranca Vas a ver Que va a generar Algo muy importante Inclusive Pity Me estuvo hablando Que él quiere ponerle Todas las riesgos Hasta el momento Entonces Me estuvo pidiendo Se me congelado Y tal Y está pues En todos esos temas De in vitro En Texas Y pues ya lo hizo Una tanda Con Dulce Sueño Y ahora lo quiere que hacer Con Filmo ¿Qué podría suceder De esa potranca Hija de la lunita En Dulce Sueño Luego Ponerle un hijo De la cilindia Con Dulce Sueño No Pues vuelve loco Usted O sea Si ya estás poniendo Pues lo ideal Es que A eso es donde Tenemos que llegar O sea Los que tenemos Esas yeguas De esa calidad Tenemos una responsabilidad Con el gremio Porque Muchas yeguas De esas campeonas Se han manejado Muy mal Porque son asesoradas Por vendedores De caballos Les han hecho Preñar toda su vida De táparos Que bancos genéticos Se perdieron Hoy esto ya cambió Con la red Y eso ya no hay mentira Que dure más de 5 años O 10 años Porque las crías Teteras de que no sirven Entonces Hoy cuando uno Tiene una yegua Como la cilindia Como la aurora Como la aurora maestra Como la mensajera Como la maravilla Como la mensajera Epidami Pues no hay que ponerse A ensayar Con reproductores De papel Como digo yo O de porcelana Que eso se quiebra Rapidito ¿Entiendes? Entonces Yo pienso que esas yeguas Pues hay que ponerle Los reproductores Que ya han demostrado Que son verdaderos reproductores Y hacer ese cruce Y hacer ese cruce Varias veces Hasta sacar El animal Que todos estamos Y para El propietario De dulcesueño ¿Qué significa Por ejemplo Empezar a ver Productos Como manto sagrado De San Cayetano Un caballo Que puede ser Uno de los hijos Mayores de él En machos Pero que se le está viendo Ya una Segunda generación De dulcesueño A través de manto sagrado Como criador ¿Cómo se siente? ¿Cómo mira este fenómeno? A mí me encanta De que toda la gente Que haya creído En dulcesueño Tenga un extraordinario resultado Llámese manto Llámese melado Llámese ensueño Llámese fantástico De la creencia Llámese tsunami Decati Steven Llámese Dulce Arcángel Llámese Quitasueño Llámese como quiera Porque es que El número de campeones Hijos de dulcesueño Machos Y que serán reproductores La gran mayoría Es innumerable Y el que tenga Una hija de dulcesueño Tiene un tesoro genético Entonces Para mí es una satisfacción Saber Que lo que nosotros vimos En la realidad De que Dairo Chica diseñó Santa Gertrudis proyectó Y el encanto Consólido Y el criado de la Marquesa Multiplicó Internacionalmente Es una realidad Entonces Yo pienso que Ver esos resultados Lo único que Me deja Es satisfacción Porque para mí Lo más importante Es que la gente Que invierta En los productos Del criadero La Marquesa Tenga Una rentabilidad Superlativa Entonces Me siento Muy contento De que a la gente Que invierta Los productos De la finca Le vaya extraordinario Que invierta Un peso Y saque mil Eso para mí Es feliz Yo no soy Vendedor de caballos Que gente Por vender Un salto De 500 mil Un millón Si vendan 40 mil cosas Pero cuando salen Esas crías Que ni para receptora Sirven Eso si es Vergonzoso Digamos Como uno Como persona O sea A mí no me dejaría Tranquilo Que alguien invierta En mis productos Sabiendo yo Por dentro Que lo que le va a salir Es un desastre Eso Bueno Por educación Y por ética Nunca lo haría Y por eso Los productos Que hemos buscado Los hemos buscado Con lupa Ha sido muy difícil Conseguirlos Ha sido un esfuerzo Económico Muy importante Y lo que nosotros Queremos es que A nuestros Clientes Les vaya Extraordinariamente Bien Y que saquen Reproductores Y que vendan Muchos saltos Con hijos de dulcesueño Y que vendan Muchos embriones Con hijas De dulcesueño Lo mismo con firmamento Ahora con rey Con profeta Con los caballos Que nosotros Ofrecemos Lo que nosotros Buscamos Es que ellos Saquen productos Igual o mejor Que los mismos productos Que nosotros Estamos teniendo En la finca Eso es lo que Le deseamos A todos Nuestros clientes Entonces Comprar saltos O embriones O potos O potrancas En la marquesa Esto que acabamos De comentar Es la importancia Y la seguridad Que tiene Para nuestros clientes Comprar un salto Comprar un potro Comprar una potranca En el creador La marquesa Porque ya se dieron cuenta La extrema selección Que tenemos En nuestros vientres En todas las modalidades De mínimo Tres a cinco generaciones De yeguas Campeonas O reproductoras Que eso nos garantiza Que tarde Que temprano Ese gel De calidad Se va a transmitir En sus descendientes Y en los reproductores Que hemos escogido Tanto en finos Como en diagonales Cumplen con los mismos Parámetros de selección Entonces Invertir En un criadero Con la seriedad La proyección La trayectoria La transferencia Del criadero La marquesa De San Isidro De la paz De suroeste De hierbabuena Etcétera De la ilusión Gustavo Carvajal Si de todos esos Pues son criaderos Que las cosas Se han hecho bien Se han hecho serias Se han hecho con honestidad Se han hecho con proyección Y por eso Todos han sacado Animales de calidad Lo que nosotros buscamos Es que En el criadero La marquesa Porque de todos Esos criaderos Tenemos de sus mejores Lleguas crías aquí Que las hemos comprado En embriones O en acidas Para nuestro programa De selección genética Pues están al servicio De toda la caballada Entonces Aprovechen La semana Del fomento equino Del criadero La marquesa Aprovechen Las promociones Porque hoy A través de todas Estas entrevistas De mi gran amigo Carlos López Que le ha hecho Tanto bien Para el gremio A nivel de su difusión Su profesionalismo Su imporcialidad Al gremio Pues están conociendo Cuál es el verdadero Soporte genético Que tienen los animales Del criadero La marquesa Entonces Pienso que estamos En aras De un mejoramiento genético Una depuración De raza Y pienso que Ya la gente Ya no come cuento La gente quiere ver resultados La gente quiere ver Generaciones maternas Quiere ver caballos En pista ganando Pero que cumplan Con todo eso Y en los diagonales La gente Ya va a empezar A exigir De que utilizar reproductores Con una depuración Y ahorita El único Que yo conozco Que yo conozco No me la sé toda Que está al servicio De la caballada Campeón Papá campeón mundial Campeona mundial Tiene siete reproductores Paternos Entre paternos Y maternos Trochadores puros Campeones mundiales Dos reproductoras Trochadoras Que dan campeón El rey de reyes Entonces ya con rey de reyes Si usted le coloca Una yegua suya Que venga de trocha Con papá trochador Pues es un registro Que usted ya adelantó Cinco o seis generaciones Entonces Yo los invito A la depuración En los diagonales Los invito A la excelencia Y a la buena inversión En el paso fino Con proyección internacional Y los invito A que cuando tengan La intención De adquirir un pot Una potranca O un vientre Tengan la marquesa Entre sus opciones Y que siempre Que vayan a comprar algo Es muéstrenme el registro Vamos a ver La mamá La abuela Y la bisabuela No que sean hijas De un caballo conocido Allá de potrero De acá No, no, no Esta es mamá De quien Esta donde ha ganado La respuesta es no Chao Por lo menos Eso es lo que nosotros Estamos haciendo ¿Entienden? Entonces Invitamos a la gente Que esto no es de cantidad Esto es de calidad Y de selección De verdad que Eternamente agradecidos Por su honestidad Su transparencia Y sobre todo Por esa disposición Que siempre tiene De compartir A través de PasofinoTV.com Sus experiencias Sus conocimientos Y su amor Por el caballo Y sobre todo Esa pasión Que tiene Porque esto Se vuelva Una industria Que algún día La madre naturaleza Del universo Nos premie Con ver convertido Nuestro gremio En toda una industria De verdad Muchas gracias Muchas gracias Por la oportunidad Que nos da A través de Las cámaras Para que PasofinoTV.com Sea el medio Que le lleve Estos mensajes Al gremio internacional Pues muchísimas gracias A ti A todo tu auditorio Y como le repito A través de www.criado.lamarquesa A través de Nuestro instagram Criado de la Marquesa Oficial Sigan todas Nuestras promociones Sigan todos Nuestros momentos Sigan todos Nuestros prospectos De reproductores Que están Al servicio De ustedes Al alcance De financiamiento Directo O al alcance De financiamiento Bancario Estamos a sus órdenes Y estamos Cada día Diseñando Y creando Animales de alta Genética Para que estén Al servicio De todos ustedes De financiamiento De financiamiento De financiamiento De financiamiento De financiamiento De financiamiento De financiamiento